Inicia equipo de Gerardo Priego acercamientos para el debate. Villahermosa, Tabasco, 11 de abril. El equipo del candidato del PAN al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, presentó esta mañana el oficio que se entregará este mismo día a los representantes del PRI y PRD, donde se solicita la organización de debates entre los aspirantes a la gubernatura del Estado. En rueda de prensa, el propio Priego Tapia señaló que será su coordinador político, Armando Padilla Herrera, quien llevará el documento a los representantes del PRI y del PRD, a fin de que se acuerden las fechas para realizar los debates, dado que tanto Jesús Alí de la Torre, como Arturo Núñez Jiménez, han dicho que sí aceptan el encuentro. Acompañado por Padilla Herrera, así como los candidatos panistas a las diputaciones federales, expuso que si los otros dos contendientes ya están listos, es momento de poner fecha y elegir el lugar donde se expondrán las propuestas. Además, dijo que el PAN propondrá en este debate se discutan temas de interés general para el Estado en materia de generación de empleos, seguridad y combate a la corrupción. Tenemos que ver qué hemos hecho los tres candidatos en el tema de la corrupción, demostrando que atacamos y no que navegamos en la corrupción, donde Tabasco ocupa el quinto lugar según una evaluación internacional y por ello, es importante que los candidatos propongan estrategias para que esto no llegue a escalar al primer sitio, enfatizó.